La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, apunta a ser una institución aún más dinámica en aras de un mundo mejor, que brinde una cooperación técnica sistémica e integral, basada en los nuevos retos que presenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La cooperación técnica de la FAO será guiada por el marco estratégico para el periodo 2022 al 2031, que se basa en el impulso y las transformaciones al interior de la organización, en particular, las innovaciones institucionales, un nuevo modelo de gestión y una serie de actividades emblemáticas como la iniciativa mano de la mano, la digitalización de la agricultura, el impulso a la ciencia y la tecnología aplicada al sector agrícola, el uso de sistemas globales de información abiertos y la transformación de los sistemas agroalimentarios para ser más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. De esa forma, pretende contribuir a que los países alcancen todos los objetivos de desarrollo sostenible y, de manera especial, el ODS-1, fin de la pobreza, el ODS-2, hambre cero, el ODS-10, reducción de las desigualdades. El marco estratégico de la FAO plantea cuatro mejoras que cuentan con 20 esferas programáticas prioritarias. Una mejor producción, que pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, para lo cual se trabaja en estas esferas programáticas. Innovación verde, para la creación de oportunidades empresariales y comerciales verdes, integradas, que incluyen a los pequeños productores. Transformación azul, para promover sistemas alimentarios acuícolas. Fortalecimiento del concepto de una salud, integrando los sistemas de salud humana y animal. Acceso equitativo de los pequeños productores a los recursos productivos. Y agricultura digital, con intención de integrar tecnologías accesibles. Una mejor nutrición, para enfocar sus esfuerzos en promover Dietas saludables para todos. Nutrición para las personas más vulnerables. Alimentos inocuos para todos. Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y mercados y comercio transparentes, con mayor participación. Un mejor medio ambiente, con programas fortalecidos en Sistemas agroalimentarios que mitigan los efectos del cambio climático. Bioeconomía para la alimentación y la agricultura sostenibles. Y servicios ecosistémicos y biodiversidad, en favor de la alimentación y la agricultura. Y una vida mejor para todos, con Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres del medio rural. Transformación rural inclusiva. Sistemas alimentarios urbanos sostenibles. Preparación y respuesta a emergencias agrícolas y sanitarias. Sistemas agroalimentarios resilientes. Iniciativa Mano de la Mano, para la aceleración de la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible. Ampliación de las inversiones para transformación de los sistemas agroalimentarios. Para acelerar las mejoras propuestas en el marco estratégico, se prestará especial atención en la cooperación de la FAO, al desarrollo de tecnología, el fomento de la innovación, la amplia gestión de datos y el fortalecimiento de la gobernanza del sector agroalimentario, del capital humano y de las instituciones. Como temas transversales, serán abordados la igualdad de género, la juventud y la inclusión. Como lo ha señalado el director general de la FAO, Xu Dongyu, creemos firmemente que la alimentación y la agricultura son la clave para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y que la agricultura, en particular, es el instrumento más inclusivo para poner fin a la pobreza y lograr que todas las personas gocen de seguridad alimentaria. Estamos convencidos de que con este marco estratégico, los conocimientos especializados únicos y la abundancia de experiencia en materia de desarrollo sostenible, la FAO, está bien situada para ayudar a todos los países a lograr los objetivos de la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. Gracias. 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 Gracias.